En marcha la versión televisiva de la película El proyecto de la bruja de Blair. El proyecto de la bruja de Blair, de 1999, cosechó un éxito sin precedentes en la industria cinematográfica, con un coste de apenas 60.000 dólares, recaudó casi 250 millones. Tras este inesperado triunfo, se rodaron dos películas más, una de ellas en 2016, ambas más caras y con mucho menos éxito en taquilla que la primera. Pero parece que la historia de las brujas de Blair no ha sido del todo explotada, ya que uno de sus creadores quiere adaptarla al formato televisivo. De esta forma, la intención por tanto es seguir explotando el género del terror en la pequeña pantalla televisiva. Eduardo Sánchez, coescritor de la secuela, está comprometido para que ésta vuelva a resurgir, esta vez, en forma de serie. Ha declarado que la adaptación televisiva está en proceso de desarrollo. Podemos traer un montón de directores interesantes para dirigir episodios, dice entusiasmado aunque no ha revelado mucho más datos sobre el proyecto. Creo que la idea de una antología de Blair Witch siempre ha sido algo realmente interesante, anotaba Sánchez, a lo que añadía, veremos qué sucede, pero creo que es la próxima gran cosa para Blair Witch. Probablemente, televisión. Los derechos ahora son propiedad de la Ian's Gate, productor de la última parte de la secuela, estrenada en cines el pasado año, Blair Witch. El otro co-creador se entera por las redes sociales. Daniel Mayrick ha revelado, a través de las redes sociales, que no ha sido informado de nada sobre el proyecto televisivo de la secuela que él mismo escribió junto a Eduardo Sánchez. Con el escueto mensaje wow, noticias para mí tras enterarse del proyecto de serie, un usuario le ha preguntado si la Ian's Gate le había contactado, algo que el director se ha encargado de negar, mostrando su desconocimiento sobre el tema. Gracias. 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 Gracias.